Puente Sports, pronósticos, polémica, análisis y más. Los deportes con el dinamismo de Manuel Isarrea. ¿Qué tenemos, Manuel? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal es Alberto? Buenos días y buenos días al auditorio. Aquí estamos listos, listos para hablar de deportes, porque ayer tuvimos el derby de cuadrangulares ahí en Seattle, Washington, previo al Juego de Estrellas. Un agasajo para todos los que nos gustan los grandes batazos, los tremendos tablazos de más de 450 pies. Se pegaron tremendos tiros. Luis Robert eliminó a Andrés Rochman rápidamente, aunque Rochman sorprendió y a mucha gente la dejó con la boca abierta al pegar conrones de zurdo y de derecho. Pero no pudo contra Luis Robert, que es tremendo el cubano. El mexicano, cubano Randy Rosarena, sin problemas eliminó a Dalis García. Fácilmente se metió a la siguiente ronda. Después a Rosarena sigue emocionando a todo el pueblo de México y elimina a Luis Robert también de una manera relativamente fácil. Se mete a la gran final del otro bracket. Por allá, Julio Rodríguez, el anfitrión, había eliminado Pete Alonso. Mookie Bet no pudo contra Vladimir Guerrero Jr., uno de los favoritos. Guerrero se mete a la final, derrotar a Julio Rodríguez. Y se da la gran final que mucha gente esperaba, sobre todo ver a Randy Rosarena, el cubano mexicano, el hombre del momento, contra un Vladimir Guerrero que tiene mucha experiencia. Él ya había estado en derby de conrones. Él tenía récord previo de más conrones en primera ronda. Ayer se lo rompió Julio Rodríguez y se empieza Luis Alberto a agarrar entre a Rosarena contra Guerrero, palo y palo. A Rosarena empieza a pegar los suyos, pero al final de cuentas a Randy Rosarena se le acabó el combustible. Luis Alberto, aquí es muy importante economizar combustible porque te puedes quedar sin gas en medio de la competencia. Y Randy Rosarena no pudo. Se le acabó el combustible. Caso contrario, Vladimir Guerrero, parece ser que pasó con nuestros amigos de Rendichicas porque le duró muchísimo. Yo creo que usó Durafuel o no sé qué ha brusado porque el combustible siempre se mantuvo bien para Vladimir Guerrero. Yo atribuyo que fuera a Rendichicas. En cambio, Randy Rosarena al final ya no tenía gas. Al final ya no podía hacer el swing. Caso contrario de Vladimir Guerrero Jr. que logró el campeonato de conrones. Así que la verdad, qué competencia tuvimos ayer. Y te vuelvo a repetir, aquí hay que administrar, es como estar tumbando un árbol, hachazos. Paz, paz, paz. Si no te vas administrando, al final cuando vienen los batazos importantes, te quedas sin combustible como le pasó a Rosarena. Y repito, yo creo que Vladimir Guerrero fue con nuestras amigas de Rendichicas porque la verdad, qué bien, qué bien administró su combustible. Y qué bien le fue para quedar campeón en el derbi de cuadrangulares. Y fíjate, caso curioso, Randy Rosarena apareció con sus botas del poder. A ver, las botas estas famosas, que las hizo famosas por ahí en Navojoa. ¿A ver qué se las pone entonces para jugar? Sí, se las pone para jugar un amigo de él ayer en los mayos de Navojoa, se las regaló. Le gustaron mucho a Randy, le gustó mucho el look mexicano, él le decía así, el look sonorense. Y las llevó, y lo estamos viendo cómo entró al desfile con sus botas, Luis Alberto Agenciar, Washington. La gente sorprendida porque, viéndolo vestido de pelotero y con tremendas botas, es el amuleto, es el poder de Rosarena y la verdad que estuvo muy cerca, muy cerca de ganar el campeonato. Le faltaron dos jorrones para empatar al gran Vladimir Guerrero, que lo hizo al igual que su padre, en 2007 ganó su papá. Fíjate qué curioso, padre e hijo han logrado ya el campeonato en el derbi de jorrones. Para hoy Luis Alberto, imperdible a las 5 de la tarde, el juego de estrellas. Liga Nacional con Zach Allen, Liga Americana con Gerrit Cole. Un tremendo partidazo para no perdérselo. Y hay que hablar también de Víctor Wembaniama, el estelar francés que está llamando la atención en toda la NBA. Estaba jugando en la Summer League por ahí en Las Vegas. Jugó dos encuentros, tuvo mucha presión, todas las cámaras sobre él. Tuvo algunos altercados y mejor los esfuerzos han decidido ya que no juegue la Summer League. Le van a dar descanso porque parece ser que la presión estaba afectando al jovencito de apenas 19 años. Así que le van a dar descanso de aquí hasta la temporada, ya no va a practicar en la Summer League. Yo creo que es lo mejor. La presión le estaba ganando. No tuvo la mejor actuación en su debut. En el segundo juego sí lució. En total promedió 36 puntos en los dos juegos, que es bueno. Pero creo que le estuvo ganando Luis Alberto. No es lo mismo jugar en Francia que jugar acá en la NBA, donde le estuvieron tundiendo con críticas, con todo. Y mejor para Víctor Wembaniama, que descanse. Cerramos rapidito con el fútbol del mexicano. La semana dos terminó. El León le dio una goliza espantosa al Pachuca. Fueron con Tuzos y le ganaron a los Tuzos cuatro porteros, los panzas verdes, que están tremendos. Y qué feo se ve en la tabla el América y el Cruz Azul con cero puntos. No puede ser que los dos equipos grandes del fútbol mexicano estén allá hasta abajo con cero puntos. Dirán, el América tiene un juego pendiente, sí. Pero se ve igual de feo que estén con cero puntos y hasta el sota. Luis, con esto terminamos los deportes. Hola, León. Muy buena información, como siempre. Gracias. De nada, Luis Alberto. Nos vemos mañana, Manoli Zárraga, de Puente Sport. Corte y volvemos con Sección Salud.